gana por allá, si es que sale. Nora. Cuéntame, don Jorge. Hoy tenemos pico y placa de Concel. La empresa Concel tiene pico y placa. Si usted recarga, gana. Y hoy, viernes, si tu Concel es terminado en dos o en siete, recibe más carga y más minutos. Otra razón más para decir, yo soy Concel. Usted me dijo que tenía unos clips noticiosos de Cereté, en donde la comunidad ya está hasta aquí, de ponerle quejas al alcalde y el alcalde no soluciona absolutamente nada. Creo que esta vez son los bomberos. Cuénteme, a ver. Bueno, don Jorge, le cuento que, así como esta semana, Zona Franca ha estado pendiente a diferentes notas y diferentes quejas de la comunidad cereteana, hoy le tengo una que ya sí es la tapa. Es la cócora del molino. Sí, definitivamente. El cuerpo de bomberos del municipio de Cereté prácticamente no existe. Ajá. Bueno, le cuento que el cuerpo de bomberos del municipio de Cereté se encuentra en crisis y a punto de ser intervenido, ya que no tiene los elementos necesarios para atender una emergencia. Los empleados no cuentan con uniformes de protección, guantes, tapabocas, cápsula de autocontenido, botas, palas, mangueras, y ni hablar del vehículo con el que laboran. Hace seis meses fueron a atender el incendio que el martes pasado se sacó en Zona Franca la casa que fue destruida. Sí, sí, sí. Y llegaron tardísimo porque el carro de bomberos estaba en el taller. Qué barbaridad, doña Franca. Porque así se la pasa. Ajá. Entonces la comunidad enfurecida les tiró piedra y rompieron el panorámico que ahí en pantalla estamos viendo, que no tiene panorámico desde hace seis meses, y aún no lo arreglan. Los dos empleados del organismo de socorro afirmaron que los cinco meses que estuvo encargado Pedro Reza no hizo absolutamente nada. Ni siquiera rezó. Nada. Es más, ellos dicen que en ese tiempo unos dineros se perdieron. Nadie sabe qué pasó con esos dineros. Ajá. Y... ¿Qué más me tiene de los bomberos? Porque esta sí es una historia insólita. Bueno... Los bomberos de Cereté son los que necesitan ayuda. Zona Franca quiso dialogar con el señor Pedro Reza, que es secretario de Planeación. Pero su secretario nos dijo que se encuentra incapacitado por motivos de salud. Ajá. Además de eso, los bomberos dicen que se quejan de que personas inescrupulosas andan llamando para dar falsas alarmas. Y salen corriendo y prácticamente nada. Salen corriendo, llegan al lugar y no encuentran absolutamente nada. Como quien dice, don Jorge Cereté se incendia y no hay quien lo apague. No hay quien. Y es obligación de las alcaldías velar porque su cuerpo de bomberos de verdad funciona. Este señor chica va a tener que dejar tanta fanfarria, tanto show, tanto fandango para dedicarse verdaderamente a gobernar. Don Jorge, mire, le tengo una entrevista con uno de los que hace parte del Cuerpo de Bomberos. Vamos a una llamadita y me pasa de una vez el clip. A ver. Aló. Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Sí, buenas noches. Mucho gusto en comunicarme contigo. Es para dos asistentes. ¿Quién habla? Habla Juan Vélez. Jorge, mira, hoy me tocó vivir el drama de una señora en la gobernación. Este problema lo he visto yo varias veces en el edificio de la gobernación, pero hoy sucedió un caso de una señora que la citaron el día de ayer para que fuera hoy a retirar su pasaporte porque viajaba mañana hacia Bogotá. Ajá. Entonces, a esta señora gobernadora, generadora, por cerrar el edificio y no permitir el paso a nadie allí, a las instalaciones de la gobernación. Ajá. Entonces, Jorge, como una persona que es citada para retirar su pasaporte, porque tiene que viajar mañana, no le permiten la entrada. Ahora, esto me parece un atropello, porque si ella va a cerrar el edificio, ahora, ahora, la excusa que tiene es que por remodelación. Ajá. ¿Por qué no saca la dependencia? Sí. Ha sacado una, pero ¿por qué no saca la más importante, que es pasaporte? Así es. Una dependencia donde usted va a hacer trámites inablazables. Claro. Mire, esa señora le dio, como quien dice hoy, o sea, se le bajó la presión de la rabia que cogió porque ella le decía al portero que ella estaba citada hoy para retirar el pasaporte porque viajaba mañana a Bogotá y el portero se le invitaba a señalarle el decreto que estaba en la puerta, donde decía que por el día de hoy no había entrado a la gobernación. Sí, señor. Esta señora se ofuscó mucho que se le bajó la presión y hubo que sentarle en una de las sillitas que están al lado de una señora que vende dulce. Sí, claro. ¿Usted no le parece un atropello a esta señora? Un atropello y una falta de coordinación, una falta de gobernabilidad, una, realmente la improvisación más grande que se tenga, pero es que todo lo de Marta Sáenz es así. Son todas las cosas improvisadas, traídas de los cabellos y nosotros no vamos a dónde va. Nosotros no vemos la hora que llegue el 31 de diciembre del 2011 para quitarnos esta pesadilla de encima. Bueno, eso sucedió hoy, aunque sucede muy a menudo, porque ya casi todos los días cierran el edificio. No, eso es normal ahí, cuando están allá partiendo el ponqué, nadie puede entrar. Exactamente. Bueno, Jorge, yo me llamé muy indignado para ponerte conocimiento de este tema. Otro es para hacerle un llamado al señor alcalde de Montería. El tema es que, por favor, siquiera para estas ferias donde vienen muchos visitantes de otras ciudades, por favor, si da al servicio la ronda del seguro del norte, usted pasa por ahí y hace años está colocado un plástico verde. Sí, claro. Este sitio ya está terminado hace rato, pero no sé por qué razón no lo encuentro al servicio del público. Entonces, eso se ve muy feo allí, ese plástico verde que cubre la obra. Entonces, la idea mía era que él diera al servicio este parque muy bonito en este lugar, siquiera por los días de la feria, para que la gente que viviera afuera lo apreciara y no apreciara el plástico más lujo ese. Sí, señor. Aprovechando que está cerca de un momento muy bonito que hay ahí, hecho en hierro, sigado, que del maestro Carlos Rojo, ¿usted lo ha visto? Se llama La Ventana. ¿Un cuadro? Sí. A mí me habían dicho que se llamaba Espejo. No, Ventana, se llama Ventana. ¿Se llama Ventana? Sí. Pero qué talento el de ese muchacho para tallar esa obra tan magnífica. No, mire, don Jorge, yo le quiero publicar una cosa. Esta obra, Ventana, que es de arte contemporáneo, del maestro Carlos Rojas, en Colombia solamente la hay en tres ciudades, Bogotá, Medellín y Montería, y usted también la puede encontrar en Londres, París, Nueva York. Ajá. Una obra que, por lo menos, el público común y corriente no la comprende, pero es una... Bueno, yo no la he entendido, yo no sé. Bueno, yo tampoco soy muy entendido, pero tengo entendido de esto, de que es una gran obra de arte. Bueno. Entonces, la idea mía es que por lo menos para estos días de feria, el instante ponga al servicio ese pedazo de... Sí, señor. ...de la ronda que construyeron ayer. Sí, señor. Le agradecemos mucho su llamada. Que pase muy buena noche. Bueno, pues, gracias. Bueno, ahí tenemos. La llamada no era relacionada con lo que estábamos tratando, pero valga la ocasión para hacer el llamado. Porque es que en la gobernación se están mudando del cuarto piso, en donde están los pasaportes, y está el doctor Jairo López. Será por Jairo López que se lo han mandado a desarrollar de la gobernación, como no lo puede quitar. Entonces, vamos a mirar. Mire, ahí está mudándose el cuarto piso, la Secretaría de Gobierno. ¿Dónde? No sé cómo es. Se está mudando la Secretaría de Gobierno. Todo está apilado. Todo está hecho un caos. Y lo peor, le ha tocado a los empleados costear de su sueldo el trasteo en carros particulares, en carros alquilados, pagados por ellos mismos. Es que no se compadece esto de que en la gobernación no haya un transporte para mudar el cuarto piso. Y todo porque la señora gobernadora le tiene tirria a Jairo López y no quiere pagar el trasteo. ¿Cómo le parece? Pero como ellos son los que mandan, pueden hacer lo que quieran. Ah, eso sí. La señora mandataria, hasta el 12 en punto de la noche del año 2011, está cerca el fin de la pesadilla. Bueno, sigamos con la nota de los bomberos, de lo que dicen los bomberos allá en CRT. A ver.